hola qué tal un gran saludo y mi respeto para todos aunque en mi canal tengo un vídeo que trata sobre recitar en una hoja según la selección de un combo box que se carga con información de las hojas disponibles en un libro excel en este vídeo vamos a hacerlo pero según la hoja en la cual se llama el formulario es decir voy a colocar por acá fecha nombre apellido y por acá insertaré un botón aptX este servirá para llamar un formulario coloquemos btn formulario propiedad capción colocamos formulario listo botón derecho del mouse formato de control esto para evitar que nos imprima y que no cambie de posición si se amplía o se reduce el ancho de columnas o de las filas o bien ahora insertaremos un nuevo formulario hacemos por acá este tendrá dos etiquetas label dos textbox por acá por acá también no vamos a profundizar en el tema de los detalles por lo pronto vamos a colocarle propiedad capción nombre propiedad capción por acá apellido la fecha será tomada del sistema si la fecha actual y por acá un botón el cual al pulsar se va a disparar la programación procesada y aquí le decimos registrar listo muy bien podemos colocarle un nombre a este formulario x formulario listo propiedad cárcel le quitamos la propiedad cárcel porque quiero que al momento de llamarse el formulario tenga el nombre de la hoja desde la cual se llama muy bien mostremos este formulario listo lo tenemos por acá ya tenemos para entonces cargar la información y que ésta se registre en la hoja muy bien quizás por acá si yo seleccionó estas dos etiquetas y un poquito para abajo para que no se vea si tan cada uno de los textbox tendrá un nombre te quiten nombre y este otro txt apellido txt apellido txt apellido 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 listo ahora bien si yo hago una prueba para registrar información en la hoja 1 seguimos este evento din uf as long con sólo encerrar a la hoja en un bloque para trabajar con sus propiedades y métodos puede decir uf seriguana punto ram a punto rose punto com punto en xl o punto row más uno y luego entonces este para especificar la primera columna quiero que se registre la información que tenemos en el testbox txt nombre copiemos y lo pegamos por acá este sería para apellido cambiamos para que sea número 2 y mostremos un mensaje que diga los datos se registraron en la hoja 1 bb information y listo ejecutamos colocamos david garcía pulsamos el botón ok me faltó este es bb information y faltó la fecha la fecha debería estar en la primera columna creo que era así uf 1 es igual a cday la fecha del sistema reemplazamos los valores 2 y 3 regresamos a nuestra hoja quitemos esto una vez más hacemos la prueba ejecutamos david garcía garcía si logran escuchar aún sigue los gastos por allí o bien ya tenemos entonces la información ya registrada la fecha del sistema nombre y apellido pero que sucede si yo quiero ahora copiar esta hoja mover al final y esta hoja que se llame hoja 1 hoja 2 pero no ok yo no quiero que la información si llamo el formulario la información se guarde en la hoja 1 la quiero más bien que esa información se guarde en la hoja 2 vamos a acceder al evento clic desde hoja 1 y hacemos la llamada al formulario como se llama x formulario punto show copiamos esto regresamos por acá ven aquí entonces tengo en la hoja 1 para llamar marcos marquina registro muy bien pero si yo regreso ahora a la hoja número 2 coloco la llamada al formulario regreso a mi hoja mod diseño y este digo jose aliendres registro se registró en la hoja 1 yo quisiera más bien que se registre en la hoja número 2 para solucionar esto podemos hacerlo de la siguiente forma regresamos a la hoja 1 mod diseño accedemos al evento clic y aquí podemos decir with x formulario en with y podemos decir punto caption que es igual a en este caso puede ser dado que estamos trabajando con la hoja 1 podemos decirle this 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 work book punto worksheets aquí siempre pasa algo por acá punto worksheets usamos el índice punto name y luego punto show que se muestra el formulario ejecutamos y vemos ahora que nos muestra hoja 1 excelente esto es para la hoja 1 ahora si yo voy al evento clic copio el contenido nos dirigimos a la hoja 2 accedemos al evento clic quito esto pego por acá y reemplazo el valor en este caso el índice para que sea el número 2 regreso mi hoja mod diseño ahora esta dice hoja 2 excelente y dentro del evento clic de mi botón usaré como referencia la propiedad caption para guardar la información en esa hoja usando el mismo formulario listo para ello entonces vamos a hacer lo siguiente regresamos por acá evento clic declaramos una nueva variable que se llame hoja as worksheets listo y por acá le asignamos a la hoja puede ser arriba set hoja es igual a this work book a ver creo que lo puedo usar así this work book punto worksheets índice y en vez de ser el índice podemos usar la propiedad capsule del formulario ¿verdad? y luego entonces dentro del evento perdón dentro del bloque en vez de usar hoja 1 vamos a usar la hoja como referencia para trabajar con sus objetos de hecho podemos hacer lo siguiente vamos a quitar todo esto para que vean que funciona y si no por supuesto lo vamos a acomodar uf será igual a punto rank aparece las propiedades y métodos de este objeto worksheet and con esto estamos comprobando que funciona punto con punto en xlo punto row más 1 punto cells uf 1 es igual a cday la fecha del sistema y por acá uf 2 es igual a mi punto txt nombre punto text copiamos pegamos por acá mostramos un mensaje msboss datos guardados guardados en la hoja hoja espacio dos puntos espacio concatenamos mi punto caption bb information listo y por acá cambiamos el 3 y que sea el apellido listo muy bien si esto es así lo único que tuvimos que incluir fue una nueva variable de tipo watching la cual le asignamos el valor según la propiedad caption del formulario este tendrá esa propiedad con el nombre según desde la hoja de donde fue llamado para luego entonces trabajar con las propiedades de ese objeto para entonces guardar información en la celda disponible listo vamos a guardar algo muy importante guardar por acá guardar en hojas de tipo libro habilitado para macros muy bien regresamos a nuestra hoja regresamos a nuestra hoja 1 pulsamos el botón este me dice hoja 1 entonces colocamos maria antonieta guardamos la información fíjense que hace está guardando en la hoja 1 de hecho el mensaje nos muestra hoja 1 terminamos y listo ahora que tal si nos vamos a la hoja 2 fíjense que aquí no hay nada y colocamos en ramón aguilar pulsamos el botón y ya comienza a registrar la información en la hoja 2 y aquí nos muestra el mensaje hoja 2 pulsamos el botón y ese es todo tal cual podemos hacer una prueba más en jose alfonso con z y vemos el nuevo registro en la hoja 2 si quiere hacer una copia de la hoja botón derecho armado mover copiar mover al final crear una copia listo se creó una nueva copia esta dice hoja 3 dentro del elemento click del botón para llamar a ese formulario simplemente vamos a reemplazar el valor listo para que sea número 3 índice de la tercera hoja y aquí bueno esto tiene ya información podemos usar nueva información puede ser federico 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 aguilar agilar registramos y vemos la nueva información en la hoja número 3 excelente listo ya con esto entonces estamos viendo que funciona simplemente van a usar esta forma si les parece por supuesto repito en mi canal hay un vídeo que trata sobre la selección desde un combo box de las hojas que están disponibles en nuestro libro excel y luego simplemente con seleccionarla entonces registrar información esa hoja o si no simplemente puede ser desde los botones el cual por cierto le accionamos el índice de la hoja para llamar el formulario y con esa propiedad capción podamos usarla como referencia para saber a cual hoja guardaremos la información y eso es todo listo entonces nada nos vemos en la próxima oportunidad mi respeto para todos a otra cosa dejaré el código para que ustedes lo puedan copiar y lo usen en su proyecto listo hasta entonces que nos vemos en el próximo video